Jax, no, Caudi No, ¿en serio? Ah Y ahora sí Vamos Naya, vamos Naya La plaza ahí en el esquimoro Ya se loco, ya Ya buscó en la mesa, ya Ya se loco ya Sambullida de Samoana en la mesa ¿Qué fue eso? Derribada de bomberos Bueno, fue Sambullida de Samoana Hola, bien que hablar Terminó feo Pero cuéntame, que el árbitro cuente Nada, ya se cansó No, que YouTube Ya la mano después Lo he metido de lleno ¿Será? ¿Será que aparecen aquí el team El team Liz Morgan Y el team Rhea Ripley Ya lo festeja ya, mira ya Ya gané ya ¿Quién? ¡Bailey! ¡Bailey! ¿En serio? Mira las malas Las buenitas haciendo trampa Ojo con eso Las buenitas haciendo trampa Se lanzó con todo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! En serio, triple mierda Triple mierda ¡Triple mierda! ¿Cómo, carajo? ¿Bienkabeler, qué? ¿Cómo bienkabeler, qué? No, de verdad Triple H, en serio En serio, triple H Triple H, triple H Qué sin sentido total, hermano O sea Biancabeler Cubriendo A Naya Jax A Naya Jax A la campeona Dios Ya basta Ya basta Basta, basta ¿Qué ha hecho Naya Jax? Yo quisiera saber ¿Qué ha hecho Naya Jax? Para que Para que la castiguen De esta forma O sea A Biancabeler Le hace Sí, si bien es cierto La protegen con Con la intervención De Bayley Pero no, no, no Ya, ya basta En Raw En SmackDown En todo lado La dejan mala A Naya Jax Ya, a lo mejor Quítale el título De Si vas a matar Así Si vas a matar así El personaje O sea Le quitas Toda la credibilidad Y ahora Qué hondo O sea Que las buenas Tengan La ventaja No, no tiene sentido Estos combates Son para que Para que los Para que los malos Queden bien Los buenos Tienen que sufrir Tienen que pasarla mal Y es eso ¿Qué sentido tiene Que los buenos Tengan la ventaja? Para meter a Bayley Para que Bayley Se meta Y sea una de las integrantes Hay otras formas De hacerlo Y creo que Esa no era la adecuada No era la correcta En serio Triple incoherencia Triple idiota De verdad De verdad Aminaya Jax Aminaya Jax No, no es abusivo Tengo mucho por decir Pero ya Eso lo vemos mañana En los resúmenes Análisis De este Ah, que horrible En serio Que sin sabor De boca Terminar de esta manera El Roa En serio Que horrible Hablamos En el próximo video Chau